¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim la Hija del Dragón. En el episodio anterior descubrimos este increíble pico, que es el pico de Notch, el pico mellado. Aumenta las habilidades de herrería del portador e inflige 5 de daño de descarga a los enemigos al impacto. ¡Ay que mamada wey! Muy bonito, muy bonito, pero pues vamos a hacer misión. La misión que nos toca ahora es esta. Es un pedo esto. Supongo que esa es la salida del desmadre. Me caga meterme en las minas duenmero o duenmero, como se llaman estas madres. ¡Ay porque siempre hay un chingo de pendejadas que necesitas llevarte! Y más que decir, ¿no? Con eso es más que suficiente para saber qué pedo wey. Y esta mina me he metido como 50 veces cabrón. Y entonces está peor que nunca, wey. O sea, no tiene nada. Ahora aquí con cuidado porque... ¿Cuánto apuestan a que seguramente otra vez me van a salir culeros? Diario de humanos. Ah, son de unos weyes que se perdieron aquí o algo así. A ver, vamos a ver. Porque a ver si me salen putos aquí. No, no me salieron. Aquí ya es como que costumbre del juego, wey. Te tardas un par de horas sin pasar la misión y se vuelve a respawnear todo, wey. ¡Todo! Aquí salían unas arañas. ¡Arañas mecánicas, wey! Espérenme, ¿saben qué? Que por aquí yo había dejado cosas... Miren, ¿eh? Y obolas. Oh, una matista. Oricalcum. De los orcos. Déjame ver si no dejé... Es que yo recuerdo, ¿saben qué? Que había dejado metal enano... Por algún lado... En esta mina, cabrón. Que la verga. A ver, espérenme. ¿What? No sé si estoy siguiendo bien este pedo o no. Aquí había una... No está. La pinche arañita. Ah, está vacío, vale, verga. Puta, no sé si la estoy armando bien, liando bien o qué pedo. Puta, wey. Donde no, ya me chingué. Qué loco, ¿no? No se ha respawneado nada. ¿What? No hay nada, cabrón, aquí. Se me hace que ya la cagué. Sube las pinches escaleras, no. Esto es la araña que maté. Pero miren, a esa ya se le respawnearon sus cosas. No le faltaba mucho para que se respawneara, pero... Viva. ¿No? Aquí no, no, iba... Estaba pensando en decir, salto de un chingadazo. Pasaría de volada, wey. Oh, ¿vieron el ojito? Aquí hay unas arañas. Unas arañas. ¿A qué la chingada? No quiero pedos, así que aguanten. Se me hace que ya la cagué. Debería de haber entrado seguramente por la salida. Oh, no, aquí está marcándome. Tenía que más bien entrar por la salida. ¿Para qué? Para llegar al final en corto. Ay, ay, ay. No sé ni qué pedo con esto. No, pues no sé, carnal. Aquí qué pedo, ¿no? Aquí con cuidado, que siempre había putos. Sí, había. Había de los güeyes ciegos, también. Ahí hay una trampa. Oh, hay trampas. Ok, ya las vi. Ay, que la canción de esto se vuelve un desmadre, wey. Un condo no lo... ¿Qué era? ¿Por qué hay tantas palancas? Un chingo de palancas, ¿no? Vergaso. Y creo que es aquí donde hay pinches monos ciegos, piteros. A ver, aguanten. ¿Qué payaso no es? Ay, wey. Manchineta, yo... Yo me cansé de venir. Ah, sí hay un güey aquí. Oh, genial. Órale, la otra vez había pasado. Aquí no la había podido revisar a la pendeja esta. Flecha Falmer. Bueno. Ay, aquí hay unos pinches putos. Vamos a hacerlo mierda lo más rápido que se pueda. A ver, atuendo. Esta madre. Y vamos a magia. Gritos. Gritos desesperados. Viento de fuego. Desgarro de dragones. Despejarjo implacable. Vamos a mandarlo a chingar a su madre ya. Coño. Sáquese a la verga. Fuck. Listo. Se murió nuestro compa. Y amigo, ¿no? A la chingada, cabrón. 500, 600, wey. Es pinche caidita de aquí a esta casa de la burguería. Ja, ja, ja. Pinche ruptura de huesos a la chingada, wey. Por aquí debe de haber más. Digo, si ya se exponieron ese güey. Ya deben de estar los demás. Uy, güey. Aquí debe de estar el otro. No está. Mal, 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 mal. Ahí está el otro muerto. Ok, no pasa nada, wey. Y aquí está nuestro pequeño amigo que acabamos de matar. No, pues no. Ay, ay, ay. Esto es un pinche desmadre, banda. Un desmadre. Aquí debe de haber esos güeyes acá abajo, vale. No, no hay nadie. Siguen muertitos. Ahí para hacer pociones. No, 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 no. Aquí cuidado porque puede haber putos. Normalmente siempre hay, ¿no? Pero, pues quién sabe. No, siguen, hay muertos. No, no pasa nada. Vámonos. Aquí también recuerdo que había güeyes. Tampoco hay. No, se ha spawneado uno, si se dan cuenta. No hay más. No hay más ni más. Ah, que la chingada. No sé a dónde me quieren llevar. Ahí hay una salida. Carne humana. No. Qué hueá. Ay, que la canción. Es para abajo. Seguramente. Está abajo. Vale, no hay nadie. Si no, ya me hubiera... Ya... Ya me hubiesen aparecido culeros. Siguen muertitos esos güeyes. ¡Pua! Pinche recorrido bien pachecamente loco y largo. ¡Cabrón! Para que no haya nada. Miren, aquí está ya activada la trampa otra vez. Pero el hilo ya salió verga. ¡Ah! Que la canción. ¡Órale, güey! El paquetazo, ¿eh? Lo trae de todo, güey. Déjenme ver si por aquí se podía. No. Hay que pasar por las trampas. Hasta la orilla otra vez. ¡Puta! Pinche léxico. Es un desmadre, güey. Yo que recuerdo, está muy bien difícil esta misión. Está bien pinche difícil esta misión. ¡Puta! ¿Están muertos? ¿O no? ¿O que sí? Sí, están muertos. El que no creo que esté muerto es el pinche gigantesco ese de hierro. ¿Quién sabe? No, sí. Aquí están esas madres que tiré. Sí, está muerto. Allá está atrás, de hecho. ¡Qué cagada! ¿Dónde sale un mito? No sé por qué, chingada, le sale un mito si ya está muerto. Pero bueno. Ahora es para abajo. ¡Ay, cabrón! Pinches diez minutos nada más en esto. Aquí hay que ir con mucho cuidado, mucho cuidado. No sé qué tan lejos tengamos que ir, güey. Pero siguen muertos, güey. O sea... Bueno, es que también quién sabe, ¿no? Ah, también me enseñaron un easter egg aquí. Que si quieren lo podemos hacer de una vez. Un easter egg bastante... extraño. La pregunta, ¿esto se puede sacar como mineral o qué pedo? No, 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 es roca brillante y ya. Maldita sea. Siguen muertos, ¿eh? Corindón. Vale, verga. Ahí sigue muerto ese cabrón. O sea, ¿quién sabe qué pedo con esto? Ahí sale el easter egg, ¿qué les digo? La neta, no sé qué mierda, güey. ¿Eso es para allá? ¿Me lo marcan para... Ok, ahí hay un güey. Es que ahí sí no recuerdo ver... Para que vean ahí no recuerdo ver este... ¡Puto! ¡Puto! Aquí me meto un madrazo chulo, ¿eh? Ahí hay otro pendejo. Yo recuerdo que aquí había humanos también. Miren, hasta allá hay otro hijo de puta, güey. Y hasta allá recuerdo que había otro también. No sé si viene para acá o no, güey. Ah, chinga. Por allá, ¿vieron? Ah, que la canción con este pedo. Está hasta allá. Ay, aquí hay uno, güey. Ya lo vi. Ya le vi su chompetita, por lo menos. ¡Súbase, puto! Ya, mamase por lento. Ay, no se podía subir y había escaleras. ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pedo con esto? Pues no sé, pero ya la active. O sea, estar parado te hace que te escuchen. ¿Qué tiene que ver, güey? Oh, hasta allá salió uno. Ah, que la verga. Aquí debe de haber un puto. Para empezar. Ah, ya lo vi. No lo había visto. Uh... En la mera pinche espalda un flecheza de doler, güey. No creo que te mueres luego, luego. De hecho, te mueres de dolor. Lo más seguro. Bella dama. No lo voy a llevar. Casi un chingo de cosas que me puedo llevar. Muy bien. Eso no sé qué pedo. No sé qué pedo. Ya me salió un güey por allá. ¿Qué es el easter egg de esa madre? ¡Puto! ¡Valiste, Chóstomo! Uy, en la mera columna, güey. ¡Auch! Agarré un pinche mineral ese pitero de la sogue. ¿Para qué chingados? ¿Quién sabe, güey? Más vale mejor hacer ruido que... quedarse en la pendeja aquí. ¿A poco hay lo de las arañas? Creo que están muertas. No hay nada. Y aquí ya es todo. ¿Vemos si funciona lo del easter egg que les digo, banda? Eso está raro, eh. A ver, vamos. ¿Escuchan? Se cimbró. ¡No mames! ¡Sí funcionó! ¡Un dragón en la cueva! Acá estaba ahí, pendejo. ¡Ah, qué loco, güey! ¡Qué loco, eh! Eso estuvo bien locochón. ¿Vas a darle en su madre? A ver si nos da algo locochón. Pinche dragón, hijo de la verga. ¿Te vas a casa de la... ¡Ah, aquí está el güey! ¡Ah, la puta! Tiene nombre, ya vieron. Bueno, ya, ¿no? Hijo de la verga. Espérenme, espérenme, que... La cagué, le hubiera dado con el desgarro de dragones. No me baja ni madre, pero bueno. ¡Ay, ni de mordida! ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! ¡Ah, qué pendejo! Gastando flechas a lo imbécil, eh. Vean lo que me ha bajado este pinche noob. Fue una más y me la mamaste. Todas en la jeta, güey. ¡Órale, güey! No sabía que sí funcionaba. ¡Oh, ese easter egg está loco, eh! ¡Ah, qué fresa, güey! Bueno, eso de los huesos y las escamas... No, me lo voy a llevar. O me lo llevaré. Es que ya pesa mucho, ¿no? Absorbida. Oigan, por aquí se me habían caído unas flechas, ¿no? Bueno, pues no las veo. Como hay muchos puntos y rayas en el suelo, ni se nota, güey. Bueno, pues ahí está nuestro easter egg. Que había a un dragón por ahí escondido. No sé en qué parte, cabrón. Pero seguramente estaba dormido. Y como se cimbró el... ¡Tun! Por eso, güey, ¿no? Pero me voy a cambiar de flecha, ¿no? La voy a cagar, güey. Que esas pinches flechas son exquisitas aquí, cabrón. 181. Yolo. No desperdiciar flechas de acero a lo pendejo. No se ha empado otra cosa. Ok, esto es aquí entonces. Muy bien. Pongo que para arriba. Un dragón en la cueva. Sí, suena muy lógico, de hecho. Mochila, mochila. Están haciendo sopa de setas, alucinógenas. Aquí no habrá lingote de esas madres. Aquí una mesa, no. Hay un cofre. Cofre, está vacío. Y hay otro cofre. ¡Chinga! ¡Lol! Bueno, sí. Son 180 barros. Para completar la colección de putería y media. Libro. Sabio del armero. ¡Pero, perro, perro! Eso me suena a que me sube algo. No, pues no me subió nada. No me subió nada, cabrón. Ah, ya está aquí, ok. Chido. Ay, por fin, banda. Tanto pedo para esto. ¿Cómo había que hacer este pedo? No sé. ¿Completé lo transcribido? Ay, no mames. ¿Llega todo? ¡Wow! ¿Ya lo transcribí? ¡Qué loco, güey! Neta. Bueno, salaburguer. Ahora le ando por la esferita, eh. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a romper mi madre. Bueno, YOLO. Chinga, ¿dónde dice que está eso? Para allá no voy bien. ¿What? ¿Eso es para acá? ¿Cómo es fácil para acá? Ok, ya vi. ¿Para dónde es, chingada madre? Correr como idiota. Y en círculo aparte, güey. Chinga, ¿es por aquí, güey? ¿Dónde es? Que la verga. Es por allá arriba, es por acá abajo. No sé, güey. Ya me perdí todo. Un poco por aquí, ahí. ¿Por dónde? Ah, por ahí. Estúpido. Y fíjense que esta ni la conocía, güey, eh. Órale. Ah, vean la luz. Cómo se ve, güey. Ese pedo de los colores. Ah, qué loco, eh. Y ya esta me lleva a Skyrim. Y ahorita me voy a topar con el pinche dragón de hace rato. Oigan, pero no abre esta chingadera. Debe tener una palanca, ¿no? Aquí está. What the fuck? ¿Dónde pito salí? A ver, aguanten. Quítate. Ajá. ¿Y dónde? Ay, no mames. O sea, de aquí hasta acá. What the fuck? Echate un viajecito, güey, eh. No hay pedo. No hay pedo, yo pago. Patata. Una mochila. Ah, ¿por qué agarré la puta pala? Oro, patata, poción. Esto me lo llevo. Vamos a varios. ¿Qué está? Esto lo vamos a tirar. Oh, el léxico ya está cambiado de color, eh. Oh, que ya es todo. El cofre. Me lo llevo, me lo llevo. Esa no. Y esta no. ¿Qué pedo? Cerrada en la tierra. Otro cofre, pero está vacío. Pero hay que ir hasta casa de la chingada. Ahorita me lo aviento en viaje rápido. Déjenme ver nomás algo. ¿Qué parte de aquí salgo? No, pensé que era aquí por donde había una cueva. No, vámonos. Un viaje rápido. No, no quiero arriesgarme acá. No mames, está bien puto lejos. Ok. Creo que en este capítulo vamos a terminar esta misión. Porque, ¿saben qué? Aquí vamos con el viejito ese. Aquí no tengo nada más que descubrir. No, qué extraño. Qué extraño es este pedo, eh. Vamos con el pinche viejito rascuacho de aquí abajo. ¡Y te voy! Acaba Duemer en el más allá. Conoceré a tu desconocido perdido y me alzaré en tus... ¡Dámelo, rápido! ¡Extraordinario! ¡Ahora lo veo! La estructura de sellado se entrelaza en los más mínimos fractales. La sangre Duemer puede aflojar los ganchos, pero nadie vivo queda para cargar con ello. Una panoplia de sus hermanos podría reunirse para formar un facsímil. Un truco. Algo que no anticipaban. No, ni siquiera ellos. La sangre de Alder, Bosmer, Duemer, Palmer y Orsimer. Los elfos aún vivos proporcionan la llave. Por tanto, carga con este extractor. Beberá la sangre fresca de los elfos. Vuelve cuando el juego esté completo. ¡Hijo de puta! Y no me llevo con los elfos. Vale, verga. Todo para abrir esta pendejada, güey. ¡Fuuuuh! Elfo del bosque, sangre del elfo oscuro, sangre de Falmer, sangre de Orko... ¿Qué? ¿Qué? Es visible y conocedor de lo desconocido. Te he estado observando, mortal. Realmente impresionante. Tu ayuda continuada, séptimo, hace que se haya ido quedando obsoleto. Me ha servido bien, pero su momento toca asumir. Una vez que se abra esa infernal caja de seguridad, habrá dejado de serme útil. Cuando llegue ese momento, tú asumirás su lugar como mi emisario. ¿Qué dices? Pues sí, ya he sido emisario de todos. A ver... Te lo aviso. Muchos piensan lo que tú. Los he vencido a todos. No podrás evitarme para siempre. Venga, ¿qué pedo con ese güey? Bueno, me enfrento a él, me vale madre. Tengo un poder que ni siquiera él podría detener. El poder de la programación en un videojuego. Maldito idiota. Venga, güey. ¿Cómo le voy a hacer? Esa misión está muy OP, ¿no? Recoge sangre de Orko. De Falmer. ¿Puedo ser antiguo llevado? ¿Los de contiene conocimientos y extraída de pergamino antiguo? ¿Pero que con él podrá abrir una caja de seguridad que ha estado estudiando para ello? Necesita crear una mezcla de sangre que se parezca a la de los eneos. Si quiero ayudarlo, tendré que obtener sangre de distintas razas. Vale, elfo oscuro. Elfo del bosque. Alto elfo. Bueno. El problema es que no diferencio a los elfos muy bien que digamos. Ese va a ser el más grave problema de todos. Todos los tiempos. Bueno, yo veo un güey desde aquí. ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! No mames, ¿con dos flechazos de hierro se mueren? ¡Ah, huevo! El que le di. Hay otro por ahí. ¿Dónde estás, mi amor? ¡Ah, ya te vi! Ahora huye como el puto que eres. ¡Ah, no! ¡Como bien, warrior! A ver, ¿y de dónde saca sus colmillos? A ver que me muerda. Está bien chiquito el güey, ¿eh? ¡Ya, vete a la verde! ¡Sáquese a la burger, por mamón! Este. Híjole, banda. No, no sé cómo le voy a hacer. ¡Ah! Déjenme ver algo. El extractor. ¿Dónde está el extractor? Es de sangre. ¿Los tengo que matar? ¿O los extraño automáticamente? ¿O qué pedo con esa misión? Eso sí que está bien raro, ¿eh? Es como una aguja, güey, ¿no? Es como una máquina de hacer piercings. Lo saca automáticamente porque no me la puedo equipar. Pues tenemos a... Uno... ¡Ah, no! Ya lo mataron. El elfo oscuro que teníamos aquí en... En la torre ya lo mataron. El otro puto también ya se murió. O sea, puta. Dale. Svidi. Plan de Virnau. Tienes algo que entregar. No puedo ir. Escolta. Esto ya no lo puedo hacer. El de las uvas. Cobra la recompensa de Joer. A ver, ¿eso qué es? ¡Ah, chinga! No me la marca. ¿What? ¿No me la marca? ¿Quién sabe? Ok. Encuentra a alguien que pueda identificar la... Puta. Únete a la rebelión de la capa de tormenta. Únese a la elección. Recupera el diario de Storm. A ver esto. Descifrar lo transmundano. Habla con el general Tolia. Esto es para lo de la... Cerro donde las cuerdas esconde. ¡Hijo de la verga! Esta misión parece que me van a romper mi madre. Pero cabrón. Escóndete en el ataúd de la madre noche. No, ya tenemos misión. Es hasta casa. ¡Ah, que no se enmarca! Por favor, que no se enmarca. ¡Cinga tu madre! ¿Por qué se enmarca? La verga. Necesito un fix, banda. Para quitarme ese pedo de que me estén persiguiendo todos. Que me reinicie todo el pedo de... De los que he asesinado, güey. Miren, ahorita va a venir por mí un puto. ¡Súbete, zorrita! ¡Súbete, no mames! ¡Pinche estúpida! ¡Ah, que se atore la pendeja esta! ¡Híjole! Es que aquí no puedo meterme, banda. O sea, sí hay lugares donde me puedo meter. Pero otros donde no debo, cabrón. Miren, ahí están ya los pinches guardias. Miren, me voy a acercar. Ya valió verga. Bueno. Ya se murió uno. No sé si se murió el otro. Ahí está. Lástima. Es que se queda nada más en eso. Se queda bugueado. Típica mamada. En ese caso, sufre la ira del emperador. No puedo hacer otra cosa. Ni modo. Tengo algo que hacer. Pero no tengo ni puta idea de qué es. ¡Ah, chinga! Ese güey no me dijo nada. Bueno, ahorita voy a venir a mamar. ¡Ah, chinga! Mamaste por lento, carnal. Los antepasados los donmer. Bueno, al otro güey ya se lo comieron. Ya no importa. ¿Esta misión es aquí o qué? Sí, güey. ¡Fuck! Lugar de excavación. Ok. Esta misión nunca la terminé. Tenía que encontrar, creo, con diario. Y un güey. No sé qué pedo. Algo así, algo así. ¿Qué chinga? ¿No es aquí? ¿O qué pedo? Según yo, la puerta estaba hasta allá. No sé qué pedo, no sé qué pedo. La vaga y esas pendejadas, ¿no? Ah, ya te vi. ¡Se te cebo! Ah, qué putos huevos, ¿eh? Mamaste por lenta. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, y también me enseñaron otro easter egg bien locochón, ¿eh? Cubo. ¿Qué? Aquí no hay nada ya, ¿en serio? Esa pinche madre. Yo no maté esa, ¿o sí? Lol, qué loco. Ya la maté. No, pues aquí ya no hay nadie. Perdón, aquí ya no hay alguien. ¿No? Más bien dicho. Quítate, no mames. Pinche... ¡Bien! Qué pedo esa madre me hace daño. A ver, pues yo lo... Ya sabía. Bueno, pues va. Se va a rifar el pedo. A ver, le voy a dar con el pico. Ja, ja, ja. A mí no me hagan pinches puterías, ¿eh? Traigo un pico y sé utilizarlo. Pinche estúpida. Con un pico, cabrón. ¿Qué pedo? Oh, mames, güey. Con un pico maté una araña gigante. Ay, qué pedo, güey. Bueno, así me siento, Dios. Ay, qué loco está este desmadre, banda. Pero bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más Skyrim. ¿Sale? Bye, bye. Bye, bye. Chau. Gracias por ver el video.